¡No voy a organizar nada! ¡Sebastián! ¡Sebastián, te estoy hablando! ¡Sebastián, está insoportable! ¡Sebastián, hijo, te estoy hablando! Te dije cero teléfono, cero tablet y cero videojuegos, si no cumples con tus deberes. ¡Sebastián! ¡Sebastián, te estoy hablando! ¿Qué es lo que te pasa? ¡¿Qué quieres mi teléfono?! ¡Pero, hijo! ¡Esa no es la actitud! ¡Pero! ¡Pero! ¡Sebastián! ¿Qué piensas hacer? ¡Deja eso! ¡Sebastián, te estoy hablando! ¡Suelta eso! ¡Sebastián! ¡Sebastián, ¿por qué hiciste eso?! ¡Ya! ¡Dicente, cálmate, por favor! ¡No me calmo nada! ¡Ya es suficiente! ¡Sebastián! ¡Sebastián, te estoy hablando! ¡Te pido que por favor pases a tu habitación! ¡Y organiza todo en su lugar! ¡Si no lo haces, te vamos a prohibir que juegues con todos los aparatos electrónicos! ¡Me entendiste! ¡No voy a organizar nada! ¡Sebastián, Sebastián, Sebastián, te estoy hablando! Hola, mi amor Mi amor ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás llorando así? ¿Qué tienes? Yo no puedo más con esta situación, Vicente ¿Qué pasó? Sebastián está insoportable Yo no consigo forma de hablar con él Y estoy tan cansada, tan frustrada No puedo más, Vicente Guau, mi amor Yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando Pero hemos seguido las indicaciones de la psicóloga Y pues nada cambia Pero quédate tranquila Que vamos a colocar nuestro ofendido ¿Sí? Todo va a salir bien ¿Sí? Ya, mi amor Tranquila Mi amor, buen día Buenos días Hijo Ve a lavarte los dientes y te cambio la pijama Sebastián, hijo, te estoy hablando Te dije cero teléfonos, cero tablet y cero videojuegos Si no cumples con tus deberes Dame mi teléfono Te dije que no Mi teléfono Sebastián, hijo ¿Pero qué es lo que te pasa? Dame mi teléfono Cálmate, hijo Sebastián, ¿qué es lo que te pasa, hijo? Sebastián Sebastián, te estoy hablando ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quiere mi teléfono? Pero hijo Eso no es la actitud Pero Pero Sebastián ¿Qué piensas hacer? Deja eso Sebastián Te estoy hablando ¡Suelta eso! ¡SEBASTIÁN! Sebastián, ¿por qué hiciste eso? Ya Vicente, cálmate, por favor No me calmo nada Ya es suficiente Por favor, Vicente ¡Ya! ¡Ya! Abuelo ¿Todo bien aquí? Abuelo Qué bueno que llegaste Ven Vamos a tu habitación Espérame ahí Pégame de seguida ¿Qué está pasando aquí? Papá Ya no sabemos qué hacer con Sebastián Se nos está saliendo de control No respeta a su madre No me respeta ni a mí Ya no sabemos qué hacer Entiendo No se preocupen Yo me encargo Ven, mi amor ¿Qué es lo que KawаныкиеMANDO? Sí Un Tour de la Comunicación No me responde Ya supongo Siempre Competa Mosters Un Tour de la Comunicación Que se buscan No Richard Un Tour de la Comunicación Capitán Capitán Tenemos una importante misión que cumplir Tenemos que arreglar todas estas cosas Y guardarlas ¿Qué te parece? Sí, mi capitán ¡Manos a la obra! Así mismo, mi capitán Capitán ¿Y ese pantalón así todo roto? Capitán Es que esa ropa ya no me gusta Está muy vieja y fea Capitán La ropa que no uses No debes romperla Que sea la última vez que uses una tijera ¿Está bien, mi capitán? Sí, capitán Vamos a arreglar esta ropa Para llevársela a los niños ¡Ey, chicos! ¡Ey, chicos! ¡Venga de acá! Quiero presentarles a mi nieto amado Sebastián ¿Y ustedes por qué juegan fútbol? Sin sus uniformes Sin tenis Ni un balón apropiado Nosotros no necesitamos nada de eso Para jugar al fútbol Y para divertirnos Abuelo Ya vámonos Entrégale todas las cosas que le trajimos Y vámonos Mira, Sebastián Déjame contarte la historia de cada uno de ellos Miguel tiene una hermana Y ellos dos son huérfanos de padre y madre Viven con su abuela Su abuela hace empanadas Y ellos dos la venden aquí en este parque Para ganarse la vida y para ayudar a su abuela Juan viene aquí a este parque Cada vez que sale de clases A limpiar zapatos Para ayudar también a su madre Y ese chiquitito que está ahí Su mamá tiene un pequeño colmado ¿Y sabes qué? Él, así con... Está tan chiquito Tiene una bicicleta Y hace los deliveries en la bicicleta Y así hay otros dos amiguitos más Que no vinieron hoy Por alguna razón Pero también ellos tienen su historia Por eso ya los llamo superhéroes Porque ellos conocen el valor de las cosas Y ellos trabajan para ayudar a sus padres Así es, amiguitos ¿Te gustaría jugar con nosotros? Sí, pero antes mi abuela y yo le trajimos un regalito ¡Qué bonito! ¡Eso me gusta! ¡Gracias! Bueno, a jugar, chicos Me parece una excelente noticia Claro que sí Nos vemos allá Ok Amor Dime, amor Amor, me acaba de llamar mi papá Y me dijo que Seba está súper contento En ese lugar donde lo llevó a ver los superhéroes Entonces, ¿qué te parece? Si llevamos algunas golosinas para que compartan ¿En serio, mi amor? Sí Sí Me parece una buena idea Además, yo también quiero conocer a esos nuevos amigos de Sebas Los superhéroes ¡Qué bueno! Sí, mi amor, vamos Vamos Ellos son los superhéroes Los superhéroes Chicos Chicos, vengan, vengan Vengan a merendar Mira ¿Quién me falta? Ah, mira Aquí hay otra, ¿quieres? Mira, bolones ¿Quién quiere bolones? ¡Yo! Sí, para ti, mi amor Gracias Toma, mi amor A tu abuelita Gracias Me gustó ese gol que hizo mi nieto Burró a todo el mundo Así es, mi amor Y tus amigos superhéroes Son lo máximo Mami y papi Ya sé lo que me van a decir ¿Qué te vamos a decir, Sebastián? Sebas Ve a bañar Ay, Dios mío, muchachos Mami y papi Quiero pedirle perdón por mi comportamiento Les prometo con todo mi corazón Que haré todos mis deberes Tanto en la casa como en la escuela A ti, abuelo Gracias a ti Aprendí muchas cosas Sobre todo Que la felicidad No se encuentra en las cosas materiales Y que ustedes, mi familia Es el mayor tesoro Que yo he tenido en la vida ¡Oh, mi amor! ¡Ese me campeón! Estaba tan orgulloso de ti, mi amor Ya, mami Suéltame a que me voy a bañar ¡Ay, sí, señor! ¡Vaya a bañarse! ¡Vaya a bañarse! ¡Vaya, vaya! Pero dígame la verdad, don Rafael Ese es nuestro hijo, Sebastián Ese es tu hijo Así es, papá Pero lo que más nos causa curiosidad Es cómo lograste en un solo día Lo que nosotros en tanto tiempo No pudimos lograr ¡Exactamente! ¡Cuéntenos! Vamos a hablar de eso ¡Sentémonos! ¡Vamos! Mis hijos Sebastián lo que necesita es Su atención Menos aparatos electrónicos Y más lectura También debes saber Que no todas las cosas Se consiguen de manera fácil Algunas requieren Trabajo Y esfuerzo Así te enseñé Vicente Por eso hoy Eres un hombre de bien Así es, papá Tienes toda la razón Y esto nos ha servido Para darnos cuenta Que hemos cometido muchos errores ¿Verdad, Adriana? Así es Pero le prometemos, don Rafael Que de hoy en adelante Vamos a cumplir a cabalidad Todos sus consejos Al pie de la letra Muchísimas gracias Gracias, papá Por algo soy su abuelo Ha 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 Gracias por ver el video. Mantener una familia saludable en estos tiempos requiere de mucho esfuerzo y sacrificio para formar a nuestros hijos con valores. Ser buenos padres no significa darle a los hijos todo aquello que piden y cuando lo desean. Debemos enseñarle el valor de las cosas antes de tenerlas. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y esperamos que esta reflexión pueda llegar a muchos corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.